San Gil participó en el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, actividad que tiene como objetivo evaluar el nivel de respuesta de las instituciones públicas y privadas del municipio ante eventuales desastres naturales. Aproximadamente 20 empresas privadas, 5 públicas y 15 comunitarias en San Gil participaron del Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, en la cual tenía como característica un fenómeno de sismo en el municipio, por lo cual cada una de estas instituciones debía activar sus grupos de evacuación. Básicamente lo que involucraba esto era desde la misma ley 1523 del 2012, pues que todas las empresas públicas, privadas y comunitarias implementaran sus planes de contingencia de emergencia y sus planes de emergencia y gestión de riesgo como tal. El decreto 2157 del 2017 establece la obligación y la responsabilidad de que cada empresa implemente este tipo de protocolos y de estrategias de emergencia a la hora que se presente un evento real en el municipio de San Gil. De la misma circular de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos estableció que para la región andina el fenómeno amenazante era sismo, el sismo básicamente involucra diferentes escenarios que puede provocar esto, puede ser remociones en masa, puede ser caída de estructuras, fallas. Estos grupos e instituciones fueron respaldadas por los grupos de emergencia en el municipio, quienes los evaluaron y les dieron las debidas recomendaciones. Se organizaron por grupos, entidades financieras y bancarias, en el cual se les establecía tiempos de llegada, si habían calculado o revisado cuántas personas fijas, cuántas personas visitantes y cuántas personas tenían dentro de su estructura, si estaban completas. Posteriormente a esto, pues cada persona o los responsables del sistema de salud ciudadana del trabajo en las empresas tendrán que reportar un informe de mejora, un informe o un protocolo que se enviará al recorreo municipal de gestión de riesgo para posteriormente comunicar esto a la Unidad Departamental y Nacional para que lleguen los certificados a cada empresa que participó en este evento nacional de emergencias. Gracias. Gracias.